Te vas No hay modo de decirme Que ya no quieres Llevarme en tu camino Y tus pasos Se niegan a seguirme Te vas, que seas feliz es mi deseo Si nada puede quebrantar tu orgullo Pero no esperes, aunque tanto te quiero Que yo te llore Porque he llorado mucho Aunque yo sé que es plenamente abierta Queda en el alma la serante herida Mis ilusiones totalmente muertas No seré nunca Estorbo en tu partida No seré nunca Estorbo en tu partida